Salmo 43 Hazme justicia, oh Dios, y mi causa defiende contra esta gente sin amor, del hombre falso y fraudulento, líbrame, tú el Dios de mi refugio, porque me has rechazado, porque he de andar sombrío por la opresión del enemigo, envía tu luz y tu verdad, ellas me guíen, y me conduzcan a tu monte santo, donde tus moradas, y llegaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y exultaré, te alabaré a la cítara, oh Dios, Dios mío, porque, alma mía, desfalleces y te agitas por mí, espera en Dios, aún le alabaré, salvación de mi rostro y mi Dios.